¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Déjenme les digo que Brenda Besares lloró, lloró y volvió a llorar, no lo podía creer, por el reencuentro que hubo, no es reencuentro, es encuentro, entre Paul Stanley y su marido Mayito Besares. Tenemos absolutamente todo y solo aquí habló Brenda Besares con nosotros. Ahí estoy yo, buenas tardes, ¿cómo estás? Que tal, Gusto, emocionada también como tú. Y miren, también, yo digo que es jueves de TVT, de recordar, porque ahora, ¿será que ni Urca y Bobilarios podrían volver a trabajar? Trabajar, ¿eh? Juntos, aquí los detalles. Erika González, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, yo muy bien y emocionada con el encuentro que mencionabas entre Paul y Mario Besares. Lo vamos a tener aquí, lo vamos a revivir. ¿Qué pasó si se lo perdió? Lo tenemos y lo vamos a comentar muy sabroso. Lalo Carrillo, hermano, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hermano, muy buenas tardes, ¿cómo estoy? Con la temblorina, con tanta cosa que nos sacude así, pero esperemos en Dios que todo bien. Y yo les voy a platicar de Aura Zapata, que ella habla de su expatricio en la cuestión de seguridad. Y bueno, ya ha tenido que llegar a tener hasta seguridad privada debido a que se siente insegura. También habla de la cuestión de sus hijas y obviamente aquí lo va a ver con nosotros de primera mano. Y entrando en materia mobiliario, regresa a México, va a Televisa, aparentemente ya no está vetado de esta empresa televisora. Y bueno, haya probabilidades, probabilidades de que trabaje con Niurka Vélez. La televisora, que hace varios años lo vetó, de nueva cuenta le abre las puertas regresándolo a la actuación. Mobiliario se está en México promocionando la serie en la que participa. Hicimos tres producciones ahí en Miami. Metimos una producción de comedia, un drama y esta de acción, que fue Antinarcóticos, que gracias a Dios ya estamos. Dirección de Loso Márquez, Ana Soberos, está Héctor Soberón también conmigo. Está Carlos Santos y bueno, es una película de acción que gracias a Dios ha compaginado con muchas cosas. Con nuevas propuestas y oportunidades laborales, Bobby no descarta un reencuentro con Niurka e incluso con el mismo Juan Osorio. La gente me ha preguntado eso, incluso yo con la gente de la oficina que me maneja, yo se los dije a ellos, si lo vemos, yo no tengo problema. Yo saludo educadamente, si el señor me saluda, claro que sí. Yo no tengo nada, nada, ni guardo rencor, ni nada, simplemente es una cosa que ya pasó, ya está, ya se fue. Hoy por hoy estamos de este lado, gracias a Dios, vamos a ver qué proyectos son los que vienen ahorita. Con una madurez diferente, ¿manejarías las situaciones del pasado de manera diferente? ¿Cambiarías algo? Pues yo creo que lo estamos manejando ya de este momento que estamos hablando, ya es totalmente diferente. La gente me preguntó de la Casa de los Famosos, la que viene, ¿estarías dispuesto, si Niurka? No tengo ningún problema, no tengo problema, yo sé cómo es ella. Claro, yo pienso que a lo mejor eso es una cosa que si las televisoras saben y lo manejan, yo no tengo problema. Yo espero que por ese lado tampoco, profesionalmente, si estamos en un proyecto como ese, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Tan en amor y paz vive que envía un mensaje a Niurka Marcos ante la posibilidad de boda con su actual novio de nombre Bruno. Que sea feliz, que Dios la bendiga, que vaya toda esta prensa hermosa, maravillosa, que estén con ella, con el novio, que sea el bueno, que tengan muchos hijos, que les vaya bien. No, tengo muchos compromisos, pero le deseo lo mejor de la vida. Ya sonó como pitorre al final, ¿no? Que sea muy feliz, que tenga muchos hijos. Oye, pero ¿sabes qué? Televisivamente, pues por Morbo sí puede funcionar mucho este reencuentro. O sea, podría ser que funcione. ¿Cuál de anoche? Ah, sí. El de Mario y Paul. Creo que aquí sería Morbo y lo otro, más que Morbo, fue algo de corazón, ¿no? Lo de Paul con Mayito. Pues sí. Creo que es punto y aparte, creo yo. Para nosotros y para él. Ajá. Pero para la televisora fue... Ah, no, rating. Para la televisora es rating y... Claro, es como que se contenten, pero al aire. Sí, claro. Peléense, pero al aire. Contétense, pero al aire. También lo de Paul y Mario fue, o sea, sí corazón, pero también fue Morbo. Por ver después de tanto tiempo cuál era la reacción, cómo iba a ser. Claro que también lo es. Y en el caso de Niurka y Bob y Larios, lo mismo. Porque recordemos que, bueno, yo trabajaba en la oreja en aquel entonces, si tú ayer lo recordabas, de hasta el rack que se tenía. Yo estaba ahí, hashtag, en la oreja con todo. No nada más Adis estuvo ahí también, Lalo. Y Gustavo también estaba ahí cuando poníamos el rack atrás. Es que todos somos lo mismo. ¿Verdad? Es que no somos lo mismo. Pero a ti te tocó conducir ahí en con todo cuando teníamos el rack detrás, esperando a que Bob y Larios fuera a recoger la ropa que Niurka le dejó ahí en el programa, porque de plano no lo quería ni ver y teníamos los sacos, pantalones, zapatos. Toda su ropa, bien mala onda. Eso me pareció bien mala onda. Espera, espérame. Y Yannitsan traía su ropa también. Me estoy acordando. Yannitsan tiene la ropa también. También traía... Yannitsan se llegó a poner la ropa de Bobby, lo cual a mí en ese momento me pareció muy mala onda. Oye, uno nunca sabe para quién trabaja. Pero me estoy acordando que Bobby Larios, en el minuto que cambió mi destino, me dijo que en realidad, híjoles, ¿qué fue lo que pasó? Creo que Juan Osorio fue el que le propuso que le engañara. O sea, no me estoy acordando bien. Algo así estuvo complicado. Pero ojalá lo podamos buscar, porque me lo dijo y yo me sorprendí mucho, me acuerdo. O sea, Juan se unió a Bobby para decirle, tú engáñala y después le dio voltereta y lo vetó. No, no, no. O sea, tanta eclocuración y matiablería. Que la historia para que empezaran New York y Bobby fue la idea de Juan Osorio. Ajá, o sea, como que vamos a buscar ese... Tú llegas a la escena o a la vida de New York para que se enamore de ti y yo ya voy. No, no, es que no me acuerdo. Bueno, hay que verlo, hay que buscarlo. O sea, yo recuerdo que Juan estaba destrozado. O sea, ese 28 de diciembre que se sale, ni dan a conocer, que todo el mundo pensamos que era broma, a mí me tocó ir a entrevistar ese 28 de diciembre a la casa de Juan Osorio. De hecho, fue la primera entrevista que daba, porque me mandaron para que el señor destrozado llorando en la casa, porque daba a conocer la situación y pensábamos que era una broma. Fue un tiempo muy especial donde Juan Osorio en este despecho, en este sin sabor emocional, pues nos presentó a varias que ahora ya son parte del ambiente artístico. Oye, varias novias. Pero lo que sí es como que parece cíclico, ¿no? O sea, están volviendo a aquellos temas de hace 20, 25 años. Y jueves de TVT. Y jueves de TVT, que es el show Back Tuesday, o sea, el de recordar e irse para atrás. Gracias. Y entonces, pues, ¿cómo siguen estos temas vigentes? Lo que a mí me llama muchísimo la atención, me da mucho gusto ver a Bobby, de verdad, yo sí creo que tiene talento, no es el gran actor maravilloso, pero sí cumplía, lo hacía muy bien. Yo sí creo que sería muy interesante verlos en un reality. ¿Juntos? Sí. Pues cuando tenían su reality, era un relajo. El de Odivision, ahí estuve yo trabajando. A mí ya el último capítulo, casi me cacheté a Niurka, yo estuve en el último capítulo. ¿Una vez más? Yo también estuve y me cacheteaba. No, yo ni supe, ni supe de eso. Yo tampoco supe, gracias. Estamos platicando, Niurka responde a estas declaraciones que hace Movilario, de que él no descartaría trabajar nuevamente con ella, pero ¿cómo se sentiría Niurka de estar frente a frente laboralmente? Claro, con su ex. Tras el regreso de Bobby Larios a México y a la televisora que lo vetó, supuestamente bajo órdenes de Juan Osorio por el escándalo de infidelidad con Niurka Marcos hace años, es la cubana quien fiel a su estilo reacciona y comparte si hay alguna herida que sanar en esa relación. Qué bueno, me gusta que a las personas le den oportunidades. Yo sí me alegro por la cosa positiva que le pasa a la gente. Te respondo como Niurka. No tiene nada que ver el culo con la llovizna. Aquí no hay nada que sanar, la verdad. Lo que fue y no es, es como si no hubiese sido. Y eso es una frase de mis abuelitos. ¿Tú sabes? Yo creo que todas las personas, cuando tienen una empatía positiva, le va bien. Él tenía una empatía del culo. Ya se me olvidó hasta porque lo boté para la p... por alguna mamá habrá sido. Ya dije que mi caldero no recibe ching... No, cualquiera, no. Pero oye, me hablemos de mi hombre. Te iba a decir, güey. Porque es horrible. No, 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 no. Estar hablando de un muerto viviente al lado de un vivo con un p... tan rico. Y vaya que tiene quien la haga feliz ahora y le llene el tanque, pues hasta está pensando en llegar al altar con su nuevo novio de oficio stripper, Bruno Espinó. Desde que entró dije, guau, no, no, no. Pero lo dije porque está lindo, está buenote y así de que no man... Sí, nos queremos casar, pero cuando ya tengamos la casita, nuestro nicho, ¿qué queremos? Estamos contentos, estamos felices, somos adultos, no somos niños. Y sí, yo le llevo 19 años, pero él es un hombre muy responsable, muy maduro y sabe lo que quiere y sabe la mujer que tiene y pues estamos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos. Y lo más importante, nos respetamos y nos admiramos y estamos viviendo una relación normal. ¿Qué tal? ¿Te baila? No, mami, el pi... Entonces vi la de a de veras. Entonces vi la de a de veras. No te enamoró por el estómago, sino por otra cosa. Sí, no, mami. Dije, no, de aquí soy. Y yo, ¿qué te puedo decir? Mira, aquella reaccionó luego, luego. Regresando a los escándalos que la unen con Bobilarios, la emperadora toma con humor las especulaciones en torno al parecido físico entre su ex y su hijo Emilio. Conocí a Bobilla, Emilio había nacido, eso lo sabe todo el mundo porque la prensa estuvo ahí pendiente. El nacimiento de Emilio salió hasta en el OLA. Bueno, hasta en los centros espirituales. Pero pues en Ciudad de México sigue. Pero a la gente le gusta manejar ese morbo. Entonces, ¿por qué te puedo yo decir? No sé, no me interesa, no nos preocupa. Emilio sabe bien quién es su papá. Y yo sé que soy su mamá, me vale ver lo que piensen de su papá. Y entonces, mi hijo le vale más también esas... Versiones. Versiones. Y el otro día me dijo, ay, mamá, es que el otro día vi una foto de Bobis y me aparezco, fíjate. Fíjate si a Emilio le vale más. Tiene toda la boca llena de razón. Me cambié el saco porque daba un efecto en la televisión que se llama Muare, según están diciendo, por eso no me van a pensar que otra cosa. Pero, ¿en qué me quedé? ¿En qué nos ibas a decir de la declaración? Ah, bueno. ¿En qué nos ibas a decir algo? Ok. Niurka entra la próxima semana a perfume de Gardenia. ¿Cómo? En lugar de Liz Vega. ¿Cómo? ¿Qué? Liz Vega ya terminó su ciclo en perfume de Gardenia, no sé por qué, pero este fin de semana no va a estar ninguna de las dos. Y el próximo fin de semana va a entrar Niurka Marcos en ese papel de Miranda Moore. ¿Cómo se llama? Miranda Moore entra Niurka Marcos. Pero si este fin no está en ninguna de las dos, ese personaje es muy importante. Va a entrar una... Un cameo, ahí va a ser alguien. Una persona, una bailarina. Ok. Que intenta hacerlo. Mira, quienes hemos visto a Liz Vega en esta obra está impactante. Va a tener muy poco tiempo Niurka, considero yo, por lo que vemos ahí hoy mucha premura, para estar a la altura de lo que ella quiera, independientemente de que haya comparaciones, que seguramente serán inevitables, pero para lo que Niurka querrá ofrecer a su público, tiene poco tiempo. Por un lado y por el otro, híjole, Liz Vega, nuestra madrina, de verdad, seguramente tendrá un proyecto bueno, porque estaba, de verdad, va a ser difícil que la sustituyan incluso a Niurka. Ah, porque vaya que le echó ganas con los ensayos. Fueron, ¿qué? Dos meses de preparación, algo así. El COVID, que tuvo que frenar un momento, pero ese show de tambores que se aventaba, e incluso el inicio de su presentación, bajando de un aro y haciendo las acrobacias y todo. Híjole, espectacular. Y vaya que entre ambas se habían echado porras, o sea, entre Liz y Niurka, reconociendo trayectorias, trabajo y demás, pero pues así es esto y son las decisiones de una producción. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Ya ven que les dije que Bob Hilarios, del minuto Cambio Medestino, me dijo que el inicio de su romance con Niurka era un montaje creado por... Vamos a escucharlo. Ay, qué fuerte. Cuando... Cuando estábamos en Veracruz y estábamos en el hotel, entonces las habitaciones, pues los usan como camerinos. Pasamos al maquillaje, paso yo, me dijeron, ya estaba Niurka sentada ahí, le estaban arrastrando su pelo, normal, todo. Pero, ojo, nosotros no teníamos absolutamente nada que ver. Ni un beso, nada. Besos de escena, de trabajo. De novela. Nada más, ¿entiendes? Y en ese momento, te lo digo porque si hay algunas chicas de camerinos que estuvieron ahí presentes y que yo si llego a ir a Televisa, me las encuentro y me dicen, Bob Hilarios, yo sé perfectamente bien cómo estuvo y lo que pasó, porque fueron testigos de todo lo que sucedió. ¿En Veracruz? En Veracruz y en Televisa y en los foros, porque ellas estaban conmigo siempre pegados y con ellas. Entonces, cuando entro yo y me van a ir acá sentada, me dicen, hola, flaco, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Ya me senté, me empiezan a hacer. Había un televisor. Y estábamos nosotros ahí, estaban maquillando y todo. La gente de producción estaba afuera y en eso, de repente, André Legarreta anuncia en el programa de hoy. Dice, vamos a cortar un poco la transmisión porque nos vamos a ir hacia el aeropuerto. ¿Me entiendes? Donde Juan Osorio está llegando del aeropuerto a México y donde tiene algo que anunciar y que decir. Entonces, yo dije, pero si él estaba aquí, ¿cómo se hace? ¿Cómo fue? Incluso ella también. Vuelvo a repetir, los problemas que tenían ellos eran problemas de ellos. No tenían absolutamente nada que... De repente, sale él, pero salió literal, te lo voy a decir, todo despeinado, enfrente de las cámaras. Había muchas cámaras. Y salió y empezó a hablar y a decir qué pasó. Y ahí fue cuando él dijo que Nurka tenía un amante y que era Bob Ilarios el amante. Yo me quedé, ella estaba aquí. ¿Y no andaba a los teléfonos que tú? No, te lo estoy diciendo de frente. Yo no tenía nada que ver con ella. Ella estaba aquí sentada, todos nos quedamos así, la gente de maquillaje, todo el mundo se quedó. Me volteé a ver a mí y yo dije, me asusté porque dije, no, no, pero espérate. En ese momento, voltease me que había en Nurka y me dice, ¿aguantas? Le dije, ¿pero, pero, ¿aguantas? Me dijo, sí, dame tu mano y me agarró de la mano y de ahí dijo, vámonos de frente porque lo que acaba de hacer él y lo que siempre ha hecho él no se va a él porque tú sabes perfectamente bien, que ellos, o sea, siendo pareja, tanto ella como él se conocían realmente su vida como él. Y nosotros sabemos y mucha gente que trabaja en el medio artístico sabía perfectamente bien cómo es Juan, ¿me entiendes? O cómo era Nurka, ¿me entiendes? Pero más la cuestión de cómo era Juan con la gente porque lo sabemos todos. Y que se tomaron de la mano, ¿qué pasó? Y ahí fue, pues vámonos de frente, aguanta, sí, aguanta. Bueno, entonces ahí empezó a hacer ella como si tuviéramos una relación nosotros para ir creciendo por todo ese escándalo. ¿Quieres escándalo? Palo. O sea, al principio lo fingieron. No, o sea, fue fingido en el principio, ¿me entiendes? Para darle seguimiento a lo que él quería. ¿Y cuánto tiempo se tardaron de pasar de fingir? Nosotros nos casamos después de fingir... Qué cosa, ¿no? Es de no creer eso. Ay, no sé, yo... Está raro. Es que, a ver... Es que los que estuvimos ahí vimos mucho... O sea, o sea... A ver, el día que... Yo recuerdo, el día que se entrevista Juan Osorio, al día siguiente se estrenaba el programa con todo. La madrina fue Nurka y fue al lado de Bob Ilarios. Fue el primer enlace que se hace con todo, que es cuando Verónica Bastos le hace una pregunta y viene la icónica frase de se te acabó tu fiesta y se quita el micrófono y lo avienta. Ese día ya vivían juntos Nurka y Bob Ilarios porque teníamos camarógrafos, iluminadores y todo ahí y Bob Ilarios vivía ahí con su hijo Santiago. Entonces, el hecho de ser una cosa ficcionada pues me parece por parte de él ok, sí, pero ya hasta jalar hasta el niño que sí vivía ahí porque al día siguiente también le hicimos guardia y veíamos salir a Bobby con el niño y con Nurka y con todo, o sea, lo actuaron muy bien que hasta con el niño cargaron. Pero imposible no sería. Pero es algo que siento que son estas historias que nunca se va a saber la verdad. Hay versiones pero escucharlo también así con tanto detalle dices, bueno, también para inventar algo de esa magnitud me respeto. Yo te digo una cosa, Bobby no es mentiroso. Bobby, si te está contando eso, eso recuerda y ojo, una cosa es lo que sucede y otra, cómo la recuerdas. Tal vez él lo vio algunos tiempos porque en cuestión de tiempo sí, está demasiado pronto cuando ellos salen en efecto vestidos iguales, confrontando a las cámaras diciendo estamos juntos, tomados de la mano, enfrentando al mundo. Estaba muy bien actuado. De ser así, mis respetos para la actuación de Bobby Larios. Pero ni el que nunca ha dicho eso, sí. Y un llamado a las maquillistas que dice, ¿saben la verdad? Denos entrevista porque él dice que hay testigos también, o sea, de aquella historia donde se enteran a través de la televisión de lo que está haciendo Juan. Seguramente todo el equipo de producción de Osorio, los compañeros de la novela, o sea, mucha gente. El mismo Bobby Larios tendrá que recoger sus pasos, como se dice, retomar lo que te dijo hace tiempo a ti, Gustavo, se le va a preguntar seguramente sobre esto y Niurka tendrá que decir también su versión. Claro, porque Niurka creo que si algo sí es que siempre ha tratado de ser muy recta con la verdad y cuando ha hecho sus triquiñuelas, al tiempo dice, fue una triquiñuela, fue una mentirilla, yo tenía un contrato o había algo de por medio, pero siempre es como muy frontal, o sea, al final termina siendo frontal, ya se hubiera salido Yo no veo por qué Bobby tuviera que mentir. Por llamar la atención, por generar polémica, por aprender a la maestra. Exacto, mientes por convivir. Y acabo de obviar a Juan Osorio, Juan Osorio seguramente será cuestionado sobre si esto fue una triquiñuela o realmente estaba actuando desde el desazón del despecho. Claro, donde ya había una relación y una traición, es que son las historias totalmente contrapunteadas. Eso está muy cañón. Se pone bueno. Se acaba de revivir, se encendió el fogón. Jueves de ¿cómo? Jueves de TVT. Exactamente. Oigan, pues vamos a pasar ahora a Eduardo Santamarina porque él también recordó que hace 20 años Itatí Cantoral protagonizó la obra de teatro Cabaret y ahora ya ven que se acaba de estrenar apenas esta semana. Él está feliz porque Itatí vuelva a tener este papel que lo está haciendo espectacular. Se le preguntó de este regreso y también le preguntaron si así como este Eugenio Derbez tiene un reality y con su familia él se atrevería a hacer lo mismo con Mayrín y pues con todos los suyos. El amor que en su momento se juraron solo quedó respeto y admiración pues comparten dos amores de vida. Sus hijos, así Eduardo Santamarina, aplaude el éxito y talento de Itatí Cantoral con su regreso al musical Cabaret. Sé por mis hijos que regresó después de no sé cuántos años. Qué padre, digo yo vi la puesta de escena de la vez pasada y es un gran proyecto y bueno Itatí pues como siempre pues espectacular. Pues ella digo ahora sí que lo que haga siempre va a estar espectacular la verdad que es una gran actriz. Con una familia formada desde hace 15 años al lado de Mayrín Villanueva, Lalo negado está a llevar su dinámica familiar a la pantalla chica como lo han hecho diferentes figuras del medio artístico. No, 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 yo no creo porque además primero que nada para mí lo más importante es mi familia. Entonces habría que hacer un consenso, sentarse todos, estar todos de acuerdo con uno que ya no esté de acuerdo, tan, tan. Y la verdad así aquí entre nosotros y porque me caen muy bien y los quiero mucho, también mi familia no creas que es muy así de... Bueno, no, no, no se prestaría, para el público no sería atractivo, siento yo, por ahí me pueden decir que sí, pero se los agradezco, pero no, porque tienes que tener esa magia, esa chispa, por ejemplo, que tiene un genio, el genio de Herbés que lo adoro y te mando muchos besos y su familia y la labor, porque fíjate, uno ve la serie y ve a Eugenio y dices, ah, que caga, que mira, que no sé qué y salen cosas y eso, pero aquí yo lo que admiro como hombre a Eugenio de Herbés es por ejemplo de que él siempre tan generoso porque a cada hijo le dio una mamá, este, como, ojo, no, 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 pero te digo, ahí está la risa y caga, no, pero cómo hace que todos con el tiempo se adoran y están unidos y trabajan juntos y hacen proyectos y el público eso lo agradece y yo como papá, como público lo veo, como compañero, también actor que soy, lo veo y digo, guau, el trabajo que ha hecho Eugenio de Herbés, mis respetos, te admiro y me siento muy orgulloso de lo que has logrado contigo mismo y con tu familia. Eugenio de Herbés, tengo otro reconocimiento del señor Eduardo Santamarina para Eugenio de Herbés. Pero no lo haría. No, le habló muy válido, pero él no lo haría. Yo tampoco. A mí me gusta que lanza la jiridilla y él mismo se ríe, enoja, porque nos hace reír, eso de que es muy generoso que le da una mamá a cada uno de sus hijos. También considero que hay que reconocer el trabajo de las respectivas mamás, porque el hecho de que los hijos se quieran entre sí, los hermanos se quieran como hermanos, no como medios hermanos, es un trabajo de un lado y del otro, porque ha habido lamentablemente en este medio del espectáculo quien ha dicho él no es mi hermano, es solamente mi hermano de líquido seminal, así. Entonces, qué bueno que se quieren. No, no creo que hayan dicho eso. Está muy largo. Alguien en un momento, digo nombres, José Manuel Figueroa, acuérdense que en algún momento estaba tan distanciado de sus hermanos que dijo él no es mi hermano, es solamente, somos hermanos por líquido seminal. No, te digo que hoy estamos en el TNT. Yo creo que la palabra ni la conocía. Seminal no creo que lo creen. Lo dijo más feo. Ah, fue otra, ¿cuál fue? Hermano de semen, así lo dijo. Entonces, hay una gran diferencia entre quererse como hermanos y estar tratándose como eso. Claro. Nos dejas así, mira. ¿No se acuerdan? Fue un escandalazo. Hoy andamos recordando los escándalos del pasado. Con la memoria de alguien estamos del otro lado. Estamos aquí delante. Me encantó. Bueno, vamos ahora con René Strickler porque sale a la defensa de Camila Fernández. Dice que pues cometió el error, pero que bueno, pues es parte de y que no es tan grave. Vean lo que él dice. Apelando a la amistad que desde hace años mantiene con Alejandro Fernández, René Strickler habló de los logros de los hijos del potrillo, minimizando los tropiezos que en el camino tienen, como recientemente sucedió con Camila Fernández al equivocarse entonando el himno nacional, previo a la pelea del Canelo Álvarez. El 14 cantó América, Camila, Camila, y el 15 cantó Alex, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Y todos, todos. Camila, América tiene una gran voz también, por eso la nombro, Valentina también, es decir, todos, todos, todos. No, son nervios, son nervios. Yo creo que ninguno de nosotros sabe completo el himno nacional. Nadie lo hace a propósito, ¿no? Realmente las cosas ocurren y sí, 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 son por nervios. Cantar adelante de tanta gente es impresionante y debe ser mucho. Muy, 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 yo no quisiera estarlo, yo no sabría ni cómo empieza. Así que bueno, ¿qué les digo? No, tiene una voz espectacular, es una niña maravillosa, le va a ir muy bien. Y a los cinco hijos, realmente uno canta mejor que otro. Así que, los quiero muchísimo a los cinco. Así que, ¿qué les puedo decir? Oye, y Strickler, ¿por qué anda opinando de esto? Pues mira, así lo dice al final, quiero mucho a los cinco, es muy cercano a Alejandro Fernández, por eso, la prensa sabiendo que se llevan muy bien, que son muy amigos real, pues entonces le preguntaron por este tema, porque al principio yo también dudaba de, pues bueno, la nacionalidad y entonces, ¿por qué va a opinar al respecto? Es por eso. De hecho, dentro de la nota había una imagen en donde aparecía Alejandro Fernández, René Strickler y los hijos. O sea, entonces como dando validez a esto que dices de la relación que existe entre ellos o la cercanía que hay entre ellos. Y por lo mismo les cuesta mucho opinar, ¿no? Cuando hay una equivocación de alguien que quieres, pero pues si se equivocó y no debe haber pasado. Ajá. Oiga, bueno, vamos a darle vuelta a la información y ustedes saben el pleito que trae Áurea Zapata y Patricio N por las niñas y acusaciones verdaderamente fuertes, graves y muy, muy lamentables, muy dolorosas. Áurea Zapata dice que sus hijas son las que no quieren ver a su papá. Con un proceso en los tribunales de lo familiar por la guarda y custodia de las dos niñas que tienen en común, Patricio N y Áurea Zapata siguen en una guerra sin tregua, pues recordemos que también existe un litigio por la vía penal por el que Patricio N fue vinculado a proceso por el supuesto abuso sexual a las dos menores. Mira, voy poco a poco, el proceso legal ahí está, se lo dejo a manos de Dios, del universo, mis niñas se merecen salir, divertirse, olvidarse del pasado y tenemos un lema que nos inventamos, ¿verdad? Después del pasado ¿qué tiene que pasar? El show tiene que continuar. Eso. ¿Hoy tienes miedo de tu seguridad, Áurea? Sí, la verdad vengo con una amiga que me está acompañando, este, tenemos, a veces cuando salimos tengo que pedir seguridad de otras amigas que tienen una economía un poco más alta porque hemos, pues hemos tenido este, llamadas, historias de, de violencia a mi casa, a mi celular, por eso se preguntarán ¿por qué llego a veces a fiscalía escoltada por eso? Porque las situaciones han sido tan gruesas que no se imaginan el miedo y el pavor que vivo con mis hijas, pero ahorita estoy en todo bonito porque ellas tienen que ser felices. Negando la veracidad de las declaraciones de Patricio, Áurea comparte que son sus dos hijas quienes han querido cortar comunicación con el conductor. Han parado en la calle con las niñas, Áurea, ¿por qué no llevas a las niñas a las visitas y convivencias? Señores, porque no están establecidas, esa historia que él cuenta de las 70 desacatos de ley no están en un papel, ¿no? O sea, si yo me amparé es porque estoy utilizando los recursos que marca la ley como él. Y porque las niñas no lo quieren ver. Y esa es otra historia de lo familiar, ahora estamos con lo de abuso y vamos a luchar para que mis hijas tengan realmente justicia. ¿Tus niñas te han dicho que no lo quieren ver? O sea, eso es una... esternaron con el juez familiar. Fueron con un juez familiar y Ana Lucía Lagrande dijo, yo no lo quiero ver. Quizás algún día en un cuarto con policías. ¿Qué te dice eso? ¡Ret, na! Yo no me di cuenta hasta después de un año o dos años. Pero la psicóloga clínica, los comportamientos que demostraron ellas fueron que le hizo a la fiscalía decir, vamos con peritos especializados a hacerles exámenes de abuso. ¿Estas niñas no están bien? Y la chiquita dijo, no lo quiero ver. Y hablando de peritos, recientemente se confirmó que el padre del hijo de Mayela Laguna no es Luis Enrique Guzmán, con quien a Aurea se le vinculó sentimentalmente. Mira, de Luis Enrique prefiero no platicar porque cortamos un poco el canal de comunicación por la historia para que no se contaminara nuestra amistad. Siempre he dicho, la dinastía Pinal es lo que importa. La señora Pinal y todos ellos merecen mi respeto y por eso prefiero no darte una opinión más que él es un caballero. Siento que se portó siempre bien con la prensa, honesto. Y de ella, bueno, es mamá. Que Dios la bendiga y que siga su camino. Yo no puedo platicar de ella porque no la conozco. Híjole, hay mucho que comentar. Sí. Ay, A ver, yo creo que Aurea está en todo su derecho de hablar de la situación que está viviendo. Agradecemos que sea compartida con cómo va el proceso. Sin embargo, creo una, uno tiene que salvaguardar el bienestar de los menores que es la prioridad. Entonces, por ende, creo que uno tiene que protegerlos y cuando hay medios de por medio, pues tendría que retirarlos para no abordar esos temas delante de ellos. Dos, creo que hacer partícipe a las niñas de las respuestas en cuanto a los temas con los papás delante de los medios, no así en los juzgados porque tengo entendido que en los juzgados ellas son partícipes y están en todo su derecho porque así lo permite el juez y así es como se debe de hacer, pero delante de los medios me parece que no es lo que, desde mi perspectiva, creo que no es lo correcto, no es lo que debe de ser. Duele escuchar a unas niñas decir en coro lo que dicen como si fuera algo ligero en medios. Nosotros como canal, como imagen, como de primera mano, estamos blureando, estamos cuidando a esas niñas. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Aurea? Cuida a tus hijas de esto, de lo posible, es tu decisión, tú eres la mamá, pero esto de verdad genera, genera, duele esto. Sí, a mí me cuesta mucho opinar por el caso, por la índole, por lo que ha involucrado y demás y porque también pienso que aunque no escuchen a la mamá hablar así, quizá vivieron ya cosas de ambos padres muy fuertes, entonces tampoco están exentas a saber ya qué es lo que realmente está sucediendo. Coincido solamente en la parte de tienen que seguir adelante, tienen que divertirse, porque eso son, son niñas y el problema es de los adultos, ojalá, ojalá, se ve muy lejano, pero que entre ellos puedan solucionarlo o que también la autoridad ya tenga una respuesta, son años de este caso. Yo no, yo no voy a opinar, creo que ustedes lo han dicho absolutamente todo y aquí lo que realmente importa son las chavitas, ustedes se vomitan, no se soportan, está bien, o sea, cada quien termina una relación como se les viene en ganas, son adultos, todas las chavitas son las que están en preocupación. Pues sí, y un abrazo para ti, Aurea, lo digo de verdad con el corazón. Ya estamos de regreso, oigan y les platico, Jaime Maussan participa en la tercera temporada de Divina Comida que se transmite acá en Imagen Televisión los sábados y él nos habla de su participación y cómo fue grabar en su casa y cómo se sintió porque está complicado coincidir con las personas y ver cómo los anima. Jaime Maussan es uno de los famosos que forma parte de la nueva temporada de Divina Comida. Soy excelente cocinero. Yo estoy rezando que nos reciba un marcianito común. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Sí, ahí voy a estar con mis compañeros, con Marianito Ochoa, con Mar Escalante y con Daniel Sosa. Pues muy divertido, digo, las sesiones de trabajo eran muy extensas, muy largas, realmente terminaba uno muy cansado durante cuatro días fue agotador, pero uno ve el resultado y muy simpático, muy chistoso, muy divertido y así es como fue la experiencia, es como se ve. Y aquí nos platica un poco de cómo fue su experiencia participando en el reality. Bueno, a Mariana ya la conocía de aquí, pues entonces es mi amiga y pues muy bien, pero todos, Daniel Sosa es bien divertido, me parece un comediante de primera que va a tener mucho éxito en su vida y Mara pues es muy especial, muy buena onda, muy mexicana, todas sus cosas, es una actriz, nos contó unas anécdotas desde su infancia, pues muy bien, la pasamos muy bien, espero que les guste, ¿no? Y lejos de lo que muchos podrían pensar, para Maussan preparar la cena para sus invitados fue de lo más sencillo, pues compartió que le gusta la cocina. Desde luego, desde luego que cocino, viví muchos años solo y esto me, como a otros, pues nos enseña a cocinar, pues hay que sobrevivir, hermano, pues yo soy el mismo de siempre, pero ustedes, ustedes deciden, ¿no? Si me ven diferente, pues sí, pero pues yo soy, así soy, yo no, no soy de una manera en público, de otra manera en privado, así soy, hubo la oportunidad con este proyecto, proyecto distinto, que realmente yo no conocía y ahora conozco y me parece muy divertido, yo creo que la gente que lo vea se la va a pasar súper bien. Sí se me antojó lo que estaba preparando. El maestro Maussan, yo lo vi, fíjate que sí le sabe, lo vi el programa el sábado y sí se ve que lo mete al horno y sabe los minutos, o sea que... Dice, sabe abrir el horno, hay un horno, es un horno. Porque, porque Gus ha dicho yo, ni el agua. Yo no sé ni prender la estufa, o sea, la estufa no se prender. Es que a ver, si es algo complicado organizar una reunión, hacerte cargo de la comida, de la amenidad, la plática, ser un buen anfitrión, porque ir a las fiestas está bien padre, organizar una fiesta que sea, aunque sea una reunión de cuatro, es bien complicado. Y agasajar a personas que pues tal vez no tienes el trato habitual, no son tus mejores amigos y estás además compitiendo a esa complicación. Que no conoces, o sea, que vas a conocer en ese momento y a ver cómo se da la química, de qué platican. Mariana Ochoa, Mar Escalante, el muchacho, ¿cómo se llama? Daniel. Daniel y va a gustar. Nada que ver. No, pero además Jaime creo que tiene alrededor toda la historia de que vayas a su casa, que te cuente todo lo que ha trabajado, un periodista que ha sido también muy disruptivo, o sea, esto, todo el evento, no solo es la comida, entonces creo que le puede ir muy bien. Sí, ya la de la casa. Pero este programa hay que verlo con algo de comer, porque cómo se antoja. O sea, dices, ay, salí va uno y así. Yo acababa de comer. Muy bien. Oiga, pues fíjense que Wendy Guevara, creen que le preguntan por todo. Sí. Que si pasó el cometa Halley, también. Esto, ¿qué opinas de que entró un huracán a Cancún? Se le pregunta. ¿Qué opinas de Kamala Harris contra Donald Trump? También opina. O ya le preguntaron sobre la caída de Belinda, esto dice Wendy Guevara. Luego de viralizarse el momento en que Belinda cae durante una pasarela en París, será ayudada por Anita para ponerse en pie y así continuar su caminata. Diferentes comentarios se han leído y escuchado, la mayoría en apoyo a la cantante y Wendy Guevara no podía quedarse atrás. Oigan, es lo que les digo, la neta, a Belinda se le perdona todo y no se le critica nada porque está bien guapa la Belinda. Así se le salga un moco a Belinda, manas, ese moco se le va a ver bonito a Belinda. Así se caiga, se va a ver bonita cuando se caiga y se paró y se veía bien, se paró así y la Anita, mi comadre Anita que la amo porque Anita si platico con ella es muy buena onda conmigo y la Anita la levanta, se va a ver linda caminando guapísima y me encanta, me encanta que sea así. A otras mujeres a veces yo he visto que se quedan ahí lloran lloran en el momento pero ella se paró, caminó y posó y muy perra en empoderada. Y si de mujeres influyentes en el medio del espectáculo hablamos, ¿qué tal la colaboración de Dana en el video musical de Shakira? Se pasa rico soltera Yo tengo derecho a portar muy mal para pasar la vida que estoy fe Ay, espectacular la Dana Paola con Shakira Ay, ¿cómo no me tomé una foto el día que veía plana? Me encanta, no, la Dana también es bien linda Dana Paola Anita también Anita es bien linda conmigo, es yo hablo un poquito un poquito más con Anita y cuando vine a México nos echamos nuestros tequilas ¿Puedo contar en algún momento de peso plus? Ay, amiga me ha contado varias cosas pero no me gusta platicar No, de él no me ha platicado pero hemos coincidido varias cosas y nos chisñamos cositas pero ¿Quién? Ay, yo no sé ¿Salió con él? Ay, creo que salieron una vez o algo así No, creo que un besito de piquito o algo así Ella dijo un pinky promise entonces No, no cuando tienes una amiga no está bonito decir las cosas ni intimidades de tu amiga Digo, ya Wendy opina y todo está toda Pues qué padre O sea, porque aparte es muy ligera Sí Y además tiene buenas respuestas Y representa la opinión del pueblo O sea, pues todo es lo que todo el mundo opinamos fuera de cámaras o algo lo hace muy sincerota y sí mucha gente veía a Belinda y decía pues es que sí se cayó pero se ve re guapa hasta cuando camina porque sí la veíamos así de es que no se le notaba lo molesta ya después Además ella sí habla con Anita lo dijo entonces tampoco está tan lejana lo que sucedió porque Anita es quien levanta a Belinda y la ayuda Parte de un reality que grabó Wendy en una de esas filmaciones o grabaciones aparece con Anita con quien bien dices güera se lleva muy bien y además a mí me encanta ver a Wendy lo que se pone me encanta ella también es un le sabe a la moda pues hay manera oye y fíjate nada más que el personaje que ella creó de Wendy veía a la Vale en Amigas y Rivales sí Amigas y Rivales de ahí sacó el nombre Wendy Nayeli y de ahí lo tomó yo soy Wendy que vale exacto y mira le dio muchísimo éxito pero vámonos a otro tema ahora porque se cancela el concierto en Culiacán por el nivel de violencia de Luis Miguel había pues todavía que corroborar si se iba a llevar a cabo o no el evento pero vean aquí tenemos la información los niveles de violencia que se han alcanzado en Sinaloa ahora golpean también al mundo del espectáculo pues la mayoría de los eventos culturales y conciertos que se tenían programados para este mes de septiembre se han tenido que posponer y muchos de ellos hasta llegaron a cancelarse uno de los primeros en cancelarse fue el evento del grito de independencia en Palacio de Gobierno en donde la dinastía Aguilar Pepe Leonardo y Ángel Aguilar ofrecerían lo mejor de su repertorio musical en una noche muy mexicana que no se pudo realizar continuó con su cancelación Belanova la agrupación tenía programado su concierto para el 20 de septiembre mientras que el show de Oscar Burgos el perro Guarumo el cual originalmente estaba anunciado para el 21 de septiembre en Culiacán cambió su fecha para el 7 de noviembre el concierto de la banda MS programado para el 29 de septiembre y con el que celebrarían el aniversario número 493 de la fundación de la ciudad de Culiacán quedó suspendido por otra parte en Mazatlán el concierto de Alejandra Guzmán programado para este 21 de septiembre en Mazatlán también se pospuso para el 9 de noviembre pero en las últimas horas una nueva noticia entristeció a miles de sinaloenses pues el concierto de Luis Miguel que tanto habían esperado fue cancelado el espectáculo estaba programado para realizarse el próximo 27 de septiembre sin embargo hasta el momento sus organizadores solamente compartieron que en estos días darán a conocer todos los detalles si es que en realidad se cancela de manera definitiva o se programa para una nueva fecha pues tenemos otros datos claro porque la boletera así dio a conocer que el concierto de Luis Miguel en Culiacán se ha cancelado y dice así nos informa el organizador del concierto programado para el 27 de septiembre de 2024 que debido a la situación que se vive actualmente en Culiacán se tomó la difícil decisión de cancelar el evento lamentamos los inconvenientes sin embargo la seguridad del público y el equipo siempre es prioridad mientras que para el 29 de septiembre en Mazatlán tampoco se llevará a cabo por temas de inseguridad híjoles que tremendo está esto porque ya aparte que Culiacán está haciendo un campo de guerra entre dos facciones de un mismo cártel entiendo que los hijos del señor Chapo Guzmán y el hijo del señor Mayo Zambada por vendetas por quedarse con el lugar porque es un lugar importante para el tráfico de sustancias hacia los Estados Unidos por muchas cosas aparte ya están afectando también la economía de los demás ¿sabes cuenta que se queda sin trabajo? ¿Cómo no? Cientos de personas Exacto es más allá de un tema de un concierto aunque a esto nos dedicamos aquí pero hasta este punto está trascendiendo y yo sé que puede parecer frívolo pero sí hablando del espectáculo y demás de la ilusión que la gente por ejemplo hablando de Luis Miguel pues tenía desde 1992 que no llegaba a esta tierra entonces pues es también siempre parte muy importante aunque no parezca el esparcimiento la diversión los shows y demás no se puede en esta ocasión entonces se fue hasta Argentina a verlo por ejemplo claro bueno pero ahí era su tierra y claro también como dicen la distracción su casa su origen pero la distracción dentro del caos creo que ayuda ahorita en un momento en donde la gente evidentemente está preocupada está tensa está nerviosa pero también se entiende que por parte del equipo de seguridad de los artistas decidan pues tener como prioridad la seguridad tanto del artista como del equipo de las personas que viajan con él ahora pero no sería mejor pregunto sin saber porque no soy ni autoridad ni policía ni militar nada reforzar la seguridad y decirle a la gente tienes la certeza de que no va a haber ningún problema en este concierto y ese es un trabajo de la autoridad o sea la autoridad debería garantizar la seguridad de eventos y no de eventos de la vida de quienes están ahí que también pues muchos quisieran no arriesgarse seguramente aunque te digan eso dices no pues mejor por si las dudas seguramente están vendidos los boletos seguramente sí pero mira pues ahora se tendrán que reembolsar y tendrán que poner esto pero bueno alguien que también ha trabajado mucho no solamente porque es hija de quien es estamos hablando de Mar Solís hija de Marco Antonio Solís el buqui ella debuta pero además ella le da crédito a una mujer muy especial en su carrera ¿quién es? Gloria Trevis Mar hija de Marco Antonio Solís hizo su sueño realidad pues la noche de este martes debutó como solista en mi propio show en la Ciudad de México en mi vida entonces es algo impresionante ver cuántas personas han venido caras nuevas caras familiares y estoy muy emocionada de poder presentar un poco de mi música de mi mundo con este público maravilloso en la Ciudad de México Mar reveló que Gloria Trevis fue pieza clave para su preparación como solista haber acompañado a Gloria Trevis en la gira de los Estados Unidos por 29 28 fechas me dio tablas me ayudó a crecer como artista como solista con mi equipo y siento que ahora me siento mucho más sólida siento que sé exactamente lo que quiero y eso es siempre estar explorando pero honrando mis raíces honrando de donde vengo ritmos latinos con mi música yo creo que es algo que siempre me ha movido a cada fibra de mi ser y creo que sigo aprendiendo cada día y por supuesto que también habló de los consejos que su padre Marco Antonio Solís le ha compartido ser disciplinada y realmente disfrutar divertirte creo que eso es lo más importante no tomar todo muy en serio saber cómo reírte de cualquier desafío mientras seguimos adelante porque tú sabes el camino es largo y estoy muy dispuesta y lista para trabajar muy duro para que mis sueños se logren para poder tocar muchos corazones por todas partes del mundo pero sí creo que la disciplina es lo más esencial y lo más valioso lo que llamó la atención de muchos es que la cantante debutó sin agregarle el apellido de Solís a su nombre y se quedó solamente con Mar y aquí nos cuenta el por qué la razón por la cual trato de no integrar mi apellido en mi trabajo es porque quiero realmente ganarme el respeto de mi público de los que se conecta con lo que estoy haciendo a través de mi trabajo a través de mi creatividad y de mi esencia y saber que es por eso y no por otras razones dejando claro que siente una gran admiración respeto y orgullo por su papá creo que pesa de manera hermosa creo que es un orgullo enorme para mí ser Solís siento que mi papá ha dejado una huella increíblemente hermosa única y sagrada en la industria musical trascendental y creo que eso es muy difícil de hacer especialmente hoy en día mi papá compone canta toca varios instrumentos él es una artista completa una artista completa que admiro con todo mi ser sin embargo Marco Antonio Solís no estuvo presente en el debut de su hija pues el cantante se encuentra en Los Ángeles por lo que solamente se hizo presente a través de un video que le mandó por eso la felicito mucho y yo creo que el talento que ella tiene pues es algo maravilloso que el público con el tiempo irá descubriendo para que así sea siendo su mamá Cristian Salas la única en acompañar a Mar en este debut como padres lo que nos queda es apoyar a nuestros hijos en lo que sea que quieran hacer porque la meta es ser feliz entonces seas estés donde estés y hagas lo que hagas es ser feliz el trabajo lo hacen ellas nadie puede hacer nada por ellas más que ellas ellas son las que se despiertan hacen el trabajo van a los ensayos vocalizan están Mar acaba de concluir una gira de 26 fechas entonces el trabajo lo hacen ellas nosotros no podemos hacer nada más que decirles que aquí estamos para ellas incondicionalmente como sus papás aquí fíjate que esta chica Mar canta muy bien la he visto ya en varias ocasiones ella ha sido telonera de Gloria Trevi le abre los espectáculos a Gloria Trevi en Estados Unidos en México y demás y su mamá la señora Christy siempre está acompañándola y recuerdo mucho parece una hermana aparte claro muy hermosa tanto ella como su otra hermana ellas también fueron teloneras de su papá o sea su papá las ha apoyado muchísimo y lo han hecho a la altura muy bien y además pues van paso a pasito pero seguro y tiene obviamente al mejor maestro en casa entonces sabrá cómo hacerlo y ahí va y también o sea está bien que se haya decidido quitar el apellido porque así lo decidió ella y se respeta pero híjole qué feo que se tengan que quitar el apellido porque sientan esta presión que les generamos como ay es que se está colgando no pues que ella en verdad así se ha pedido exacto no tienen la culpa de venir de un grande y pues si tienen el talento y tienen la exposición y tienen la oportunidad de agarrarse de ahí cualquiera lo haría o sea cualquiera que tenga la oportunidad de ya tener un tramo avanzado en la carrera pues lo va a ocupar ¿no? entonces ella se está viendo humilde en ese aspecto de decir bueno pues avanzaré en la carrera sin tener el apellido de mi papá aunque el talento lo trae y seguramente letras hermosas que el papá estoy seguro le va a componer pero sabes que a veces tienes razón aparte no es culpa de ella apellarse Solís y que su papá sea un fregonazo exacto pero sabes que está en el inconsciente colectivo creo yo porque aunque se lo quiten es Mar la hija de Marcontenio Solís es como el Dana Paola ya nada más Dana siguen diciendo Dana Paola seguimos Mía Rubín nada más quiere Mía o sea creo que es inevitable pero también a veces por el tema artístico funciona algo muy corto Mar está bien puede ser también yo nada más les digo una cosa a mí me va a costar a dónde vamos a parar exacto mucha suerte sabes qué démosle paso a la humildad qué letra qué letra de Marco oigan y vamos a ver a los famosos exacto hashtag démosle paso a la humildad te ganaste tu hashtag vemos paso a la humildad vemos paso a la humildad ahí está hashtag saludamos a la hermana de Arad Pati Villanueva con mucho gusto y también a Tiago no estaba por ahí también ojalá que sí pueda también saludarnos aquí está de este lado les habla Erika Pati pues ya finalista Arad de la Torre lo veo muy positivo sabe que se ha hecho un buen trabajo y pues tú estuviste ahí adentro de la casa cómo ves este panorama esta recta final ay me encantó que sea finalista ahora sí público a votar por favor se lo merece la verdad la experiencia de la casa fue increíble se siente una energía muy positiva yo no sabía que iba a entrar el día del llamado nos dijeron y para mí fue increíble verlo después de casi 60 días sin tener comunicación con él yo le envío mensajes aunque no me conteste he estado hablando con un teléfono sin respuesta pero la verdad es que fue increíble ver a todos conocer a todos ver esa familia tan unida y bueno qué te puedo decir muy muy contenta por sus resultados claro oye Pati aquí te saluda Adis con mucho cariño Pati fue muy emocionante verte con tu hermano y preguntarte si vemos en retrospectiva esos momentos en los que Arad estaba queriendo salirse tirar la toalla y que ustedes como familia del otro lado obviamente más que nosotros como público decían es que está sufriendo demasiado qué bueno que no lo hizo qué bueno que se quedó sí qué bueno que se quedó y la verdad nos enseña bueno a mí en general este a yo creo que a aguantar a no tirar la toalla a este a no clavarse tanto y hacer un ejercicio con uno mismo ¿no? de la paciencia tolerancia porque es horrible que te estén provocando todo el tiempo y creo que lo logró venció esos obstáculos tuvo muchos antibajos y bueno lo logró estoy muy muy orgullosa ya quiero que salga y poder disfrutarlo de por acá consentirlo claro Pati te saluda Lalo Carrillo y justamente faltan tres días nada más después de ya de más de 60 días ya están a tres días de poder abrazar libremente a su hermano de poder platicar de poder conversar disfrutarse pero también ha sido pues un paso de una cátedra que ha dado Arad de resiliencia de aguantar de tener este trabajo mental ante los embates de saber que si se puede cambiar y creo que ese es un gran reconocimiento y gane o no los cuatro millones él ya ganó él ya ganó exactamente yo creo que ya digo si está muy expuesta el portafolio en la sala y pues bueno quieras o no es algo muy competitivo para todos pero yo creo que ya igual están en la final ya son ganadores Brigitte este bueno ayer que la vi me dio mucha mucha emoción como lloraba como se emocionaba porque finalmente entre ellos se echaron porras ¿no? o sea Arad yo creo que que en esos momentos que comentas hubiera salido y Gala y Mario y todos se apoyaron y bueno no salió ¿no? Pati buenas tardes Gustavo Adolfo Infante te mando un abrazo oye pero igualmente las primeras semanas fueron las duras las rudas porque ya estas últimas se es miel sobre hojuelas es por un paseo por Walt Disney World ¿no? sí yo creo que ya sí 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 yo lo veo cansado ya yo creo que ya quiere su casa ya su cama no es que están trabajando o sea no parece pero están trabajando sí no han parado y la verdad que para mí en mi experiencia de entrar a la casa es difícil tener un control de lo que dices de lo que hablas bueno creo que la jefa ya me estaba diciendo Pati por favor no hablemos de lo que pase afuera entonces sí admirable ese trabajo como dices Gustavo muy 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 admirable estás trabajando estás haciendo dinámicas tratando de de meter contenido este de entretener de entretener pero estás entretenedor 24 7 está complicado está complicado y eso que les ponen las luces o sea no te dejan dormir pobrecito ya ya regresenlo Pati que estés muy bien mucha suerte este domingo gracias muchas gracias un abrazo a ustedes a contar público gracias gracias oigan y bueno vámonos con Brenda Besares que esta mañana tuve la oportunidad de platicar con ella en mi programa de YouTube y habla del momento pues el momento icónico el momento más padre que nos gustó el momento de Paul Stanley con Mario Besares oye que momentazo se vivió anoche ¿no? mira todavía no me la creo estoy en shock este realmente para nosotros como familia fue muy fuerte porque pienso que ya se cierra el círculo de dolor de sufrimiento se cierra un ciclo de mucho resentimiento y demás y creo que eso es muy benéfico para los hijos de nuestros hijos para nuestros hijos por supuesto y claro también para Paul entonces pues estoy muy contenta porque dos víctimas de la justicia dos víctimas que se supone que debieron de ser cada uno desde su lugar pues fueron fueron dañadas y hoy que se dé este reencuentro que siempre yo lo pedí pues me da mucho gusto y la verdad es que qué bueno que haya mucha sanación y que ese dolor se quite ¿no? desde la muerte de Paco no se habían visto Mario y Paul Stanley en persona ¿verdad? así es pues estamos hablando hace 25 años es correcto hace 25 años y este digo ayer yo me hubiera gustado que Mario lo hubiera podido abrazar me hubiera gustado que Mario le hubiera podido también decir palabras Brenda ya ahora sí lista para apoyar a tu viejo el domingo pues todos los días ya estamos listos para empezar esta ya la verdad un poco cansada un poco agobiada porque ha sido un sub y baja y un sinfín de emociones ha sido una ruleta ayer yo no paraba de llorar en casa igual mis hijos están en shock ver también al otro hijo que fue allá a meterse a la casa y todo lo que le dijo la carta que le escribió todo lo que sucedió ha sido como pues sí hemos estado en una en una pues ruleta o como se dice sí de su en una montaña rusa eso en una montaña rusa de emociones pues como no así las cosas una montaña rusa de emociones así lo describe Brenda de Sars y justamente esta frase de montaña rusa fue algo que anticipadamente dijo Alejandro Fernando numerólogo este tatuaje simboliza el 5 montaña rusa y es que sin duda alguna ayer se veía Brenda en el momento reaccionando sin gota de maquillaje diciendo que estaba muy enferma pero en verdad llorando porque sin duda alguna ver a ver a Mario y Paul si te remonta a hace 25 años aquel momento para ello los implicados a la misma Paola que Paola cuando la vemos hablar ella habla siempre como proyectando más a Mario cuando ella también tiene que creérsela esa parte de es merecedora de la buena vibra de la energía del reconocimiento y el aplauso y las cosas buenas y de que también fue víctima exactamente creo que todo el entorno entonces el día de ayer se sanó todo el entorno ¿quieren saber todo lo que vivió Brenda de Sars? el sábado a las 8 de la noche en el minuto que cambió mi destino sin censura porque la encarcelaron a ella también la metió al bote entonces cómo cómo lo vivió qué fue lo que pasó cómo fue el estar separado esa es la cuarta vez que está separada de Bésares pues mira yo creo que el único que se va a perder ese programa es Mario Bésares pero se lo vamos a poner saliendo porque Mario Bésares ya le urge así prontito estar con su esposa ya le extraña él recordó ahí en el proyecto donde está pues cómo es su relación con su mujer y que también se saben respetar sus espacios pero pues ya le urge que se junten los espacios de hecho Mario tras más de dos meses encerrado en una casa Mario Bésares se extraña demasiado a su esposa Brenda Bésares él mismo compartió detalles a su feliz maravilloso y ellos estaban suspirando claro ese es un matrimonio bonito que aprueba de tantas cosas incluso de lo que vamos a conocer con detalle el próximo sábado sábado 8 de la noche de hecho cuando ocurre el trágico momento Brenda ya estaba agarrando maletas para irse para irse a Monterrey y se queda para apoyar a Mario exacto lo contó lo pueden ver en mi YouTube también aprovechando pero seguramente y sin duda la vida los ha sorprendido tanto que para este sábado contara otras tantas cosas más porque no la han tenido fácil como lo has dicho varias veces no es un viaje por Disney y de pronto un matrimonio de tantos años y hablando de no es un matrimonio no viven juntos si hablamos de Wendy Guevara ella vimos como le abrió la puerta a Agustín cuando llegó de madrugada luego del reality pero realmente ya le leyó la cartilla ya le puso punto por punto cuando la regó lo que debió decir lo que debió callar o nada más le abrió la puerta en disculpas y explicaciones se han ido los primeros días de Agustín Fernández fuera de la casa más famosa de México y aunque sus dos amigos han tratado de ser discretos con los problemas y decepciones que el argentino les provocó Nicola compartió no ha podido hablar con Agustín pero quien ya le leyó la cartilla fue Wendy Guevara cuando tú dices algo o algo lo tienes que sostener tú obviamente nadie tiene la culpa como querían que nosotros saliéramos y dijéramos ay no esto no o este como se puede decir que le estuviéramos tapando o solapando cosas a alguien a cualquier persona o sea no nomás hablo de él si tus amigos tus familiares dicen algo y tú lo quieres solapar obviamente eso te va a ir en contra a mucha gente nosotros queremos mucho a Agustín y todo pero ya hablamos yo hablé con él yo cuando él llegó a la una de la madrugada del primer día salió yo le abrí y platicamos me dijo a ver Wendy que está pasando le dije mira te voy a enseñar estos videos este y este y este y este y dijiste esto cuando estaban diciendo este programa de hoy pero pues ya vieron que hay unos videitos y todo donde se burlaban los chicos de tierra o decían ciertas cosas y pues Agustín por estar ahí por el simple hecho de estar ahí y también andar ahí con todo se subió al carrusel entonces pues bueno yo creo que lo más padre y lo mejor que puedes hacer es aceptar tus errores pedir una disculpa este y no este bueno personal y todo este porque yo no lo haría por teléfono y no sé si él lo ha hecho no sé qué pasó no sé no me ha platicado nada porque no lo he visto pero apenas ahorita lo voy a ver en la casa y es que los comentarios hechos por Agustín durante su encierro provocaron el enojo de su padre que derivó en malos entendidos y amenazas para los cercanos al argentino no mira yo hablé con Agustín por parte de lo de su papá y le dije mira es que tu papá dijo esto y así pero los mismos seguidores de Agustín no todos algunos fueron y le metieron muchas cizañas al señor y lo envenenaron diciéndole que Nicola que yo que no sé qué entonces ya me dijo Agustín sabes que yo sé que mi papá no sabía nada del contexto de las cosas y pues ya y yo dije no yo lo respeto al señor obviamente porque es el señor de una persona que yo quiero y así obviamente nunca le va a faltar respeto pero obviamente en un en vivo me calentaron la sangrita y pues yo que no me dejó empecé ahí a tirar varias pues varios insultitos pero pero pues ya ya habrá tiempo a lo mejor algún día nos vemos conozco al señor o algo pero en sí en la casa Agustín está la verdad ahorita está bien delgado está muy delgadito y y eh no sé qué pasó yo creo que algo le han de verdad imagínese has visto la campaña de publicidad del regreso de Adrián Marcelo burlándose quizá un poco de la dinámica de la casa de los famosos te merece alguna opinión las cancelaciones pues siento que 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 lo que te sirve como marketing y que te genera pues está bien a él está generando eso y ha tenido muy buenas vistas he visto he visto yo eso y y pues está si lo puede hacer así y le va a dar a generar mucho porque como le han le han quitado varios contratos de para presentarse ¿no? entonces pues mira lo está sacando en las redes sociales y pues cada quien podemos hacer lo que queremos entonces pues él tiene el derecho a hablar y decir porque pues él estuvo ahí pero la verdad que bueno que no me tocó a mí en esta casa que bueno le tocaron otros muy similares y muy bien respondido Wendy porque la verdad a ver ante los ataques que sufrió por parte del papá si pudo ella haber tomado otra decisión y correr a Agustín de su casa por el simple hecho de que no paga la renta así de fácil o sea si él vive ahí y no paga la renta y viene de un proyecto en donde semanalmente se le pagó perdón señor aquí se cobra tanto porque usted come gasta el gas la luz y entonces usted no ha pagado sus cositas si es que tiene ropa para afuera y agrégale que dentro del show dijo que tenía una inversión una inversión donde mensualmente recibe un dinero entonces obviamente luego lo decían ojo aquí Nicola y Wendy porque pues él argumentaba no tener a veces proyectos y por eso no pagar entonces ya eso es abuso no es abuso mira a mí la gente me ha dicho ay cómo le tiras a Agustín pero yo creo muy objetivamente no me a mí me va ni me va ni me viene su vida pero se la ha pasado de bonito y se la ha pasado de a gratis yo creo que es momento de que enfrente todo lo que ha dicho y tomas ¿por qué de a gratis? de a gratis porque en efecto no paga o sea si tienes tu ahorrito y estás diciéndole a tus amigos es que no tengo dinero y se la pasa de amiguito de porque por ser amigo de Nicola es que realmente yo creo es que llega a esta oportunidad pues yo creo que es momento de que se le acabe el jueguito y empiece a ser responsable de sus gastos de sus gustos y de sus dichos y mira que pensé a ser su compatriota lo está atacando yo estoy opinando objetivamente a pesar de ser su paisano realmente ella dicen que lo ataco dos argentinos no pero la verdad es que si lo quieren muchísimo o sea se da a querer yo creo que teniendo la amistad de Agustín debe ser que que se lo gana que algo hace para que lo que ha dicho no es por malvado es por falta de masa o sea de conocimiento de conocimiento pero de masa o sea si tú tienes cerca a un Agustín es por algo o sea en el caso de Wendy y Nicola porque el tenerlo ahí saber que le va bien y que te degusto que no le exijas un pago o sea sabes creo que algo bueno deben de tener también de Agustín ellos sabrán pero ya estando adentro del reality el mismo amigo el que le perdona la renta y lo quieres mucho anda diciendo exactamente cuánto ganas pues por eso están tan enojados pues por eso y también tú dices que de repente le falla que algo le ha de faltar pues yo digo que es la masa ósea porque realmente lo único que le hice ¿qué es la masa ósea? los huesos acá es el cerebro también que viene de la masa cefálica que de la masa ósea viene el cerebro la caja torácica de aquí del cuerpo ya me dice la caja torácica está acá wey no ya te hiciste volar las piernas a que le hace falta la masa a mí a ver masa encefálica la masa torácica me va a decir la voz a ver la lista pon atención ya hace falta a ti porque de verdad le me di bueno no ya hace falta a él porque a ver aquí la onda es le dice Wendy tú nada más sal acepta y ya o sea acepta lo que dijiste te dejaste llevar sé consecuente con las cosas y ya y lo primero que dice tengan sentido del humor lo que yo dije yo no sabía de quién hablaban ya era un chiste aunque no sepas de quién hablan de lo que dijo no hay forma de chiste oye habló de Rebeca de Alba y ni la conoce me equivoqué de mujer era otra pero hablar de una mujer o sea sea o sea sea Rebeca terrible sea quien sea terrible o sea yo no justifico y creo yo que el decir que ay le falta le falta cerebrito le faltan deditos de frente es un atenuante yo creo que es una persona que no tiene buen corazón ok punto de vista muy bien a ver Eduardo rápido vas a ir enamorándome que sí que sí que no que no no me toca hoy me toca hasta mañana pero vamos a apoyar que sí que sí que no que no y ya tuviste tu cita con tu elote ya me comí el elote con mazorca ya se lo comió ya se lo comió ya se comió ya se lo 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 comió